Yeah Dulce María Junto a 24 horas de Remix Hoy quiero gritarlo Sobran las palabras Hoy llegó el tiempo De liberar mis sentimientos Arma letal, te quiero amar Cumplicidad esta noche Sin te amantar, sin preguntar Si te humildas esta noche Es que no enamorarme De ti es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable Hoy debo quedarme Lejos de tus labios Si estás tan cerca No controles lo que siento Arma letal, te quiero amar Arma letal, te quiero amar Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable De ti es inevitable Es que no enamorarme Tus brazos son peligro Tus brazos son peligro Tus brazos son peligro, baby Es inevitable Es inevitable No enamorarme No enamorarme De ti es inevitable De ti es inevitable Te quiero, pero no puedo Desistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme Es que no enamorarme De ti es inevitable De ti es inevitable